Continúan los conflictos en el mercado de pintura y es que en esta ocasión los vendedores aseguran estar siendo desalojados de manera arbitraria. Nuestra compañera Janibel Asensio se encuentra en vivo para ampliarnos los detalles. Adelante, buenas tardes. Gracias y muy buenas tardes compañera. Compañera, como indicaste, me encuentro en el mercado de pintura, donde los vendedores de este populoso mercado se encuentran protestando en esta ocasión supuestamente porque están siendo desalojados de manera arbitraria por la alcaldía del municipio de Santo Domingo Oeste. Pero vamos a conversar con ellos para que nos cuenten qué es lo que está pasando, desde cuándo inició este desalojado. Buen día, mi gente. Estamos aquí en la zona industrial de Herrera. Estamos pidiendo a la autoridad de que tomen cartas en el asunto, porque este hombre nos habló de una reubicación. ¿Qué hombre? El señor Landuja. Y entonces nos ha creado un espacio solamente para que construyamos. Y lo que estamos vendiendo en nuestro negocio es lo que estamos invirtiendo para nosotros hacer. Y nosotros todavía no hemos podido hacer nuestra estructura. ¿Pero él no lo está desalojando para llevarlo al mercado que fue construido recién? No, el mercado no está todavía aún. Todavía le faltan los filtrantes, todo eso. Le falta todo. Hace una calor tremenda. Los productos se están dañando y todas las personas que están allá se están yendo a la quiebra porque la gente no quiere ir por el calor que hay. ¿Y ustedes fueron notificados de este desalojado? Sí, buenas. ¿A ella? Por orden, por orden. ¿Fueron notificados del desalojado? No notificaron. Ellos nos prometieron algo y se está abusando. No nos están entregando nada digno para uno poder trabajar. Nos están reubicando en un lugar que ya está vendido 70 veces y nos quieren desalojar así, sin ningún informe, sin darnos tiempo de hacer nuestra estructura. Vamos a seguir entonces aquí con otras personas. ¿Dónde por fin es que quieren ellos llevarlo? ¿No es al mercado? ¿Dónde es que lo van a llevar? Lo que nos quieren es meter en promesa, donde cuando llueve, eso es, ya usted sabe, eso es un mal. Y todavía, todavía, esta es la hora que a mí no me han dado un lugar donde yo estar. Y yo tengo un local ahí que uno del mismo ayuntamiento fue que hizo el papeleo para que me vendan eso ahí. Y todavía a mí no me han dado una. Esta es la hora que no me han dado una. Yo voy día tras día y no me dan nada. Los que me dicen dame tu número que yo te voy a llamar. Y esta es la hora que no me han llamado. Entonces quieren venir a desalojar. Hay personas del mismo ayuntamiento que tienen cuatro y cinco locales. ¿Cómo así? ¿Cómo así que tienen tres y cuatro? Del mismo ayuntamiento. Gente del mismo ayuntamiento. Tienen de cinco locales, cuatro locales. El mismo síndico tiene local ahí que no se sabe qué él va a hacer con todos esos locales. Pero los locales no son para ustedes. Los locales son para nosotros, pero no es de nosotros, porque todos ellos lo han cogido todos los locales. Y supuestamente el presidente dio cuarenta y un millón, cuarenta y tres millón, perdón, para que nos reubiquen. Y ellos lo que no quieren es meter un cochibache donde ellos hallaron eso hecho. Y lo que le están poniendo tarima para poder dividir. Y cuando uno quiere, por ejemplo, romper un pedacito, tiene que dar cien mil, tiene que dar doscientos mil. Y que es por un solo bloco. Es un negocio. ¿Cómo va a hacer eso? Vamos. Buenas tardes, buenas tardes. Ese es lo que está haciendo mucho daño aquí a los mercaderos. Un viaje de tigre ahí hasta de los ríos, de todos los lados. Un viaje de delincuentes de los puntos. Eso es lo que es un abusador, eso es un delincuente. Pero eso que ustedes denuncian de las inundaciones, el alcalde había asegurado de que el mercado no se inundaba y que se estaba trabajando la última vez. La alcaldía dijo que se estaba trabajando para mejorar. Eso es fallo, mi amor. Mira, cuando era promesa de cal, ni el gobierno pudo con esas inundaciones. Ese mercado está debajo de una cañá. No importa lo que le hagan, al tiempo se va a inundar. Ya hubo un proceso. Los que estaban allá adentro, cuando el aguacero anterior, perdieron todo parejo y el ayuntamiento no se hizo responsable. Ese es una. O sea, no nos quieren notificar vía legal, porque eso es lo que están haciendo es ilegal. Incluso, mira, que la gente que trajeron a desalojar son todos delincuentes, por decirlo así. Mira, no hay gente identificada con uniformes del ayuntamiento. No hay gente con un documento en la mano que diga, mira, específicamente esto viene del ayuntamiento. Nada de eso. No hay un documento. Nada. Incluso, ya muchos de nosotros tuvimos que someterlo vía legal, vía abogado. Abogado. Aquí tengo los datos, específicamente, que el 19 tenemos audiencia por este abuso de poder que ha hecho él. Y aún así está violando la ley. Él está violando todos los códigos procesal penal sobre el trabajo. Es acabando que está con nosotros. Esta es la relación que el presidente quiere. Bien, vamos a ir con tuyo, Karina. Ellos andan todito armados ahí. La cosa que el comitó, para que nos quiten hoy. Ellos andan todito armados, que hasta tiros han tirado y bomba lágrima. Hay niños ahí. Eso es un abuso. Que han reaccionado de esa manera. ¿Qué es lo que quiere? Quitarnos a la mala sin tener donde llevarnos. Que hayan un parado o podemos ir. Para imparar y de todo. Bueno, esta es la situación que se vive ahora mismo en este populoso mercado de pintura. La gran mayoría de los vendedores aseguran que están siendo desalojados de manera arbitraria, sin ninguna justificación por parte de la alcaldía municipal. Dice que hay personas un poco violentas que han lanzado bombas lagrimógenas y tiros. Específicamente lo que produjo, que ellos comentarán. Vamos a acercarnos, señores. Porque al parecer hay una persona encargada de realizar el desalojo. ¿Quién es la persona? Buenas tardes, caballeros. Estamos en vivo para el N7 Amanecer. ¿Usted es la persona correspondiente de realizar, o sea, la persona encargada judicialmente de realizar el desalojo? Un silencio, por favor. Buenos días, soy el licenciado Erick Corniel. No es un desalojo, es un traslado. Porque todos ellos tienen su espacio allá y muchos lo tienen cerrado. Eso es mentira. Entonces, lamentablemente la ley hay que cumplirlo. Estos son espacios públicos. Los espacios públicos son del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste. A estas personas se están tratando con dignidad. Le hemos dado plazos, plazos, plazos y plazos y no se han mudado. Pero ellos denuncian de que no fueron notificados, de que no hay un lugar establecido porque ya allí lo han vendido una y varias veces. Si ustedes quieren, lo invitamos al mercado para que ustedes vayan, donde muchos de ellos tienen los puestos cerrados. O sea, la ley hay que cumplirla. Y nosotros estamos aquí para hacerla cumplir. Lo hemos tratado con respeto a todo ello y con dignidad. Y se ha tratado con humanidad. Porque ellos van a estar mejores. Pero yo aseguré. Estarán en un lugar, estarán en un local, no en la calle. Porque ahora el estatus de ellos va a cambiar. Porque ahora serán unos comerciantes ubicados, no en la calle. Pero escúcheme, ellos aseguran de que los espacios han sido vendidos una, dos y tres veces. Y aparte de eso, también... Eso no es verdad. Eso no es verdad. Todos tienen su espacio allá. No se va a quedar un solo mercader fuera. No se va a quedar uno solo porque nosotros tenemos el listado. ¿Cuándo serán llevados a sus espacios? Bueno, desde ahora mismo hay muchos que se están mudando. Eso es mentira. Y están recogiendo las mercancías ahí. Hay muchos de ellos que están... Hay otros que tienen su espacio en la otra nave. Y usted, como encargado de esto, de la parte judicial, tiene conocimiento de qué va a pasar con las inundaciones que se están produciendo en el mercado. Nosotros hicimos más de ocho filtrantes donde ya el agua no va a ser un peligro. Lo que pasa es que por tradición, ese mercado tiene ahí más de 35 años en la calle. Entonces, al tener más de 35 años en la calle, todos esos filtrantes con la basura, con la basura, han sido tapados. Entonces, le hicimos ocho filtrantes que ya con eso se va a resolver. El problema del agua no va a ser un problema. Sin embargo, eso será parte de la historia. ¿Cuál es su nombre? Licenciado Erick Corniel. Bueno, esta es la información, compañeras, que se vive en estos momentos en el populoso mercado de pintura, donde los vendedores aseguran que supuestamente están siendo desalojados de manera arbitraria. Pero aquí hubo un representante de la alcaldía que es el encargado de realizar el traslado. Y aseguran que es un traslado que se le está realizando a estos vendedores. Pero los vendedores indican que los espacios fueron vendidos una, dos y tres veces. Nosotros le vamos a dar seguimiento a este tema, como le hemos dado desde el inicio, para ver si realmente esos vendedores van a ser reubicados en los espacios que desde el inicio ha prometido la alcaldía de esta demarcación, en busca de que ellos tengan una mejor condición para ofrecerle servicio al público. Por ahora, la zona se encuentra custodiada y, aparte de eso, se están generando algunos conflictos con representantes de la alcaldía y también estos vendedores. Esta es la información que tengo por el momento. Paso contigo al estudio.